... Aquí se viene Merlo. La aparición del conjunto local. Aparece el Deportivo Merlo. Encabezado por Doniel García. Está el equipo del Coqui Ferrares en el terreno de juego. Aquí lo tenemos al Deportivo Merlo. Y allí su gente. Que también ha llegado para acompañar al Charro hoy. Esperamos por Banfield, esperamos por el taladro. Aquí se viene el taladro. Aquí aparece Banfield. Aquí está el equipo del Dani Garnero. Después de conseguir su primera victoria, buscándose el animador. Buscando pelear bien arriba Banfield. Con los protagonistas en el terreno. La aparición también del árbitro. El señor Mariano González. Tiempo de empezar a recorrer protagonistas. Estos serán los titulares del Deportivo Merlo, estimado Javier Tavares. Vamos a conocerlos entonces con los cambios que ya anunció Daniel Cascioli por las urgencias y por las obligaciones que tiene este equipo entre suspensiones y lesionados. Será entonces el primer encuentro con esta camiseta de Ignacio Arce, exjugador de Unión, el arquero. Cuatro defensores. El colombiano Bravo, Cepeda y Díaz Villán serán los centrales. Y Galeano, el lateral por la izquierda. Cuatro también en la mitad de la cancha. Caballero por derecha. Leonel García y Fernando Lorefiz en el centro. Rivas será el mediocampista más adelantado y jugará por izquierda. Es Ezequiel Lázaro y Víctor Gómez, Leandro Lázaro, perdón. Y Víctor Gómez serán los atacantes en el equipo que conduce Néstor Ferraresi. Allí presentado el Deportivo Merlo, el equipo de este señor. ¿El árbitro será quién, estimado Cascioli? Mariano González con Ariel Correa y Sebastián Palacios en las líneas. Hoy no hay cuarto árbitro. Tenemos cuarto árbitro. Y hay una novedad también en esta mañana aquí en la cancha. Nos presentamos ahora la formación de Banfield. El taladro del equipo de Daniel Guerrero, estimado Tavares. Lo conocemos entonces ahora sí con sus nombres y también con las modificaciones ya anunciadas por Ezequiel Fretes. Santillo se mantiene entonces como arquero titular. Los cuatro del fondo. Zarif, lateral por la derecha. Zamponi y Mosset, los centrales. Y Brogy como lateral por izquierda, reemplazando al capitán Bustamante. Prichoda, Leiva, Iván Pérez y Matías Díaz. Los cuatro en la mitad de la cancha. Y en la delantera, los Andrés, Chávez y Silvera. Allí saludándose los protagonistas en la mitad de la cancha. De poco va quedando todo listo para empezar a disfrutar en esta mañana del domingo. La orden ahora sí del árbitro. Y ya estamos viendo, ya estamos disfrutando la presentación del Deportivo Merlo frente a Banfield. Ahí tiro de esquina para el Deportivo Merlo. Para levantar por allí Rivas. Esperando en el área Bravo. Esperando también. Fernando Lóerfice, también García al centro que viene corto. Luchando por allí Lóerfice. Insiste otra vez Merlo. Aquí se viene Díaz. Un intento largo desviado. La primera aproximación. La primera llegada de peligro fue para Merlo. Allí se venía Silvera. La marca de Bravo. Luchando Bravo. Caía Bravo. Pareció falta. Sí, señor. Brumano el juez. Tentá salir rápido Banfield. La toca Pérez. Viene para Chávez. Aquí se viene Chávez. Insiste Chávez. Chávez mete por abajo. Llegaba el coque Siluera. La pelota a las manos del arquero. Arce. Pérez. Otra vez con Broghe. Aquí se viene Broghe. Espera Siluera. Y espera Chávez. El centro que viene de Broghe. Y cerrado. Lo complicó al arquero. Sin inconvenientes. Va dominando Arce. El rebote le quedó a García. Tocándole a García. Lóerfice. Saliendo Lóerfice. Fue corto y malo el pase para Bravo. La recuperó Díaz. Y se viene Banfield ahora. A ver qué puede hacer Chávez. Y pica Díaz. Y por el otro lado Siluera. Y viene para Díaz. Sale lejos el arquero. Viene Díaz. Y está Siluera para el gol. Y está. Gol. Gol. De Banfield llegó el coque. Apareció el goleador. Apareció Andrés Siluera para meter la cabeza. Después de la gran habilitación de Díaz. En el comienzo casi. Por la izquierda apareció Díaz. Llegó Siluera. Casi a los 12 minutos. Ganó Banfield. Ganó el taladro. Banfield da el primer golpe. Banfield. Le gana el Deportivo Merlo. Por 1-0 el coque. Andrés Siluera lo hizo. Todo nace en un mal pase en la mitad de la cancha. En la salida. Por parte del Deportivo Merlo. Aquí es donde se va a equivocar Lóerfice. Vivo, rápido para interceptar Díaz y muy bien después uno de los Andrés. Chávez que hace la pausa para soltar la pelota en el momento indicado. Para que no quede adelantado Matías Díaz que tampoco se apresura en la definición. No busca él el arco, sino que directamente hace el envío en forma de centro. Por otro lado, muy preciso para la cabeza de Siluera que con mucha facilidad y aprovechando, claro, su oportunismo marca la diferencia. El gol, otra vez, el momento en el que parte la habilitación de Chávez para Díaz, perfectamente habilitado y después que bien le pega con la parte interna, ¿no? Lo que vale el gesto técnico en este momento para buscarlo a Siluera. Lo que decíamos, queda claramente expuesto que él busca el pase a Siluera y no definir porque era mucho más seguro tomar esa decisión. Allí saliendo Sarif, se le abrió el arco al cookie, ¿no? Fue el gol con central, aquí lo tiene Prichoda, aquí se viene el taladro. Por el otro lado llega Solo Díaz, por el medio la quiere Siluera, la pelota viene otra vez para el cookie, aquí va a Siluera, le pega al arco. Fue por arriba, da dulce, ahora saque de meta para el taladro. Estuvo cerca a través del segundo el equipo de Banfield. Aquí lo tiene Gómez, se viene Lázaro, Lázaro, el arco. Debe ser el primer tiro al arco, ¿no? De Merlo este. Sí, y casi de casualidad. Tabarro, ¿usted qué fallo? ¿Le gustan las medias rayadas que se están imponiendo ahora? También Tigre, ¿vio? Sí. Entonces están medias rayadas, rayas finitas. No sé si me encantan, pero sí, vale, vale. Son las del Celtic estas, ¿no? Copia la moda setentista, ¿no? No crees, de setenta eran de rayas más gruesas. Aquí en centro de Broglie, al área, el cabezazo por allí en el antecismo, otra vez de Siluera. Las pelotas del arquero del Deportivo Merlo. Metiendo el arco a Arce. Atención que se viene buscando al Tamirano, al arco. Y esta fue buena para el Tamirano. Lo tuvo Merlo de arco a arco. La habilitación fue de Arce. Casi al Tamirano. Grita el empate para Merlo. Y aquí parte de lo que decíamos, de lo que expresaba Juan Furlanich cuando decía que hay que reclamarle más a Banfield. Y también del enojo de Garnero. El no manejar la pelota. Y al tener una ventaja tan corta en el resultado, decíamos, cualquier equivocación, cualquier circunstancia, puede desembocar en el empate. Desde el arco nace la jugada. Con el largo envío de Arce, y así definió después al Tamirano. De media vuelta pasó muy cerca. Todo el tiempo que tuvo que pasar como para que Merlo pueda tener una oportunidad como esta, ¿no? Ojo con Blanco. Aquí le va a pegar Rivas. El centro viene para Blanco. Arriba el cabezazo. Le doy las manos de Santillo. Aquí se viene Prichoda. Alguno más vamos a tener. Prichoda. Va Prichoda. Insiste Prichoda. Se viene Banfield. Va Prichoda. Prichoda. Le pega el arco. Esta la hizo bien Ligué. Como cerca Prichoda en la individual. Se ha salvado el Deportivo Merlo. No fue tan buscado por sus compañeros Prichoda. En lo que va el segundo tiempo, ni tampoco tanto en la primera mitad. Y aquí, circunstancialmente, logra recibir la pelota a él después de que un salto de los defensores quedara corto. Lindo enganche. Y lindo remate de Zurda también. Con una pelota que se fue abriendo después. Y pasando lejos del alcance del arquero Arce. Esta producción integral de fútbol para todos. Viviendo la primera vez nacional. Aquí se viene Banfield ahora. Insistiendo el coque Silvera. Espera Chávez. Viene para Chávez. A ver qué hace. Va Chávez por el segundo. Chávez está... ¡Gol! ¡Gol! De Banfield lo hizo Andrés Chávez. Atropellando. Llegó Chávez. La pelota pidiendo permiso. Terminó metiéndose en el arco de Arce. Aumenta el taladro. Aumenta Banfield. El gol de la tranquilidad. Sobre los 22 minutos. Llegó uno de los Andrés. Antes fue Silvera. Ahora el otro Chávez. Para poner el 2 a 0. Como en el primer tiempo. Vuelve a perder la pelota en la mitad de la cancha. Antes había sido por un pase de Lorefice. Ahora porque se la quitan directamente al otro mediocampista central. Leonel García. Y después Chávez. Que había participado en el inicio de la acción. Va a buscar el pase de Silvera. Con cuánta claridad. Juega el ex jugador de Independiente de San Lorenzo. Adelantando. Trasladando la pelota. Y soltándola en el momento indicado. Para que después Chávez sí pueda aprovechar su velocidad en espacio reducido. Y ante la salida del arquero alcance a puntearla. Banfield ahora sí. Marca en el resultado. Una diferencia que se nota de categoría entre estos dos equipos. Si es que el fútbol tiene lógica. Claro. Y lo gana bien 2 a 0. Segundo gol de Chávez en el campeonato. Que también le había marcado Rosario Central. Se repite la dupla que marcó en este partido. Al igual que en el anterior. Y llega el quinto con esta camiseta Andrés Chávez. ¡Vamos a la ciudad de Luchas! ¡Vamos a la ciudad de Luchas! Para entusiasmarse, ¿no? Segunda victoria consecutiva. Con un partido pendiente. Merlo con quien bala los próximos dos, Dani. Con Chicago de visitante. Y luego recibe a Olimpo. Aquí buscando a Altamirano. A Altamirano que le pega. Las pelotas de Santillo. ¿Ivanfield quién es? Serán sus próximos rivales. Así que el frete es. Ivánfield va a recibir a Sarmiento de Junín. Uno de los punteros. Y luego, como decía Casioli, va a visitar en la ciudad de Mercedes Corrientes a Boca Unidos. Bueno, ahora sí. Se va a venir la segunda variante. Y prepárense para la ovación. De la gente de Banfield. Para con el número 11. Uno de los dos goleadores que tiene el equipo en lo que va al campeonato. Hablamos del Kuki Andrés Silvera. Que allí se retira ovacionado por el público del taladro. Ingresará con el 18 en la espalda. Ricardo Tito Noir. Que juega su cuarto partido. Allí está la ovación para el Kuki Silvera. También de su entrenador y sus ayudantes. Afuera, el 11, adentro del 18. Entonces, segundo cambio en el taladro. Merecidos aplausos para un futbolista que con su experiencia y con su juego, claro, ha entendido el partido quizás como ninguno. Aquí la maneja Pérez. Y van a oír también. La brota viene para la llegada de Prichoda. Prichoda y el centro al área. Cierre providencial en el fondo de Merlin. Insiste otra vez. Para aquí Prichoda. Oscar Prichoda. Esa bien Prichoda. Va contra el fondo. Insiste Prichoda. Arrastraron a Prichoda. Quedó muy dolorido. El jugador de Banfield. Muy golpeado Prichoda. Ya está. Ya ingresó al campo. Abre los brazos como diciendo, no puede ser que no me cobren esto. Lo mismo Pino Garnero de esta jugada. Y yo también, antes de la repetición. Muchas veces se dice que cuando se va con el hombro, no es carga contra el adversario. Pero aquí se debe juzgar qué es lo que quiere hacer Galeano. Le tira todo su cuerpo encima. Y nunca va por la pelota. Va directamente a golpear al adversario. Aquí la intención es lo que priva. Era una clarísima infracción. Ahí, tiro de gina que tiene que meter Banfield. La pelota que va a caer contra el área. Buscando por arriba, otra vez el taladro. Aquí viene el centro pasado. Nadie por allí. Y va a llegar Pérez. Pérez que viene. Pérez que le pega por abajo. Insiste, otra vez Banfield. El disparo. La pelota se fue cerquita. Como cerca Samponi. Barzac de meta para Merlo. El segundo gol de Banfield terminó siendo un golpe letal para un esforzado prelimitado deportivo Merlo. Hasta esto se anima incluso el taladro dentro del área. Y buscando gustos. Blanco que aguanta. Blanco que se viene. Blanco que le pega. Santillo que controla. Aquí lo tiene Gómez. Gómez que mete al centro. Viene contra el área. Cierra Broghi. Tiene que sacar Prichoda. Se complicaba Prichoda. García. Ancha no ayuda para nada. Aquí lo mete García. Sistiendo Merlo. Lorefice que quería. Lorefice. Saca Leiva. Pegaba en la mano. Le quedó a García. Le pega García. Al arco. Santillo. Se queda con esa pelota el arquero de Banfield. Saliendo Bustos. Trabando Prichoda. Trabando Prichoda. Saliendo Broghi. López. La baja López. Mirando a su rojo el árbitro. Va a terminar la historia, señoras y señores. Pita el árbitro Mariano González. En la cancha de Almagro. En este mediodía de domingo. Banfield. El taladro. Le ha ganado al Deportivo Merlo. Con los goles. De Andrés Silvera en el primer tiempo. De Andrés Chávez en el segundo. Banfield ratifica que está para pelear bien arriba. Le ha ganado al Deportivo Merlo. Por dos tantos contra cero. Banfield. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo que ganamos! ¡A huevo que ganamos!